Señor Intendente Municipal, Contador Facundo Castelli, Señor Delegado Municipal, Maurito Clemente, las demás autoridades presentes, público en general. Estamos aquí reunidos conmemorando el 110 aniversario de nuestro pueblo, nuestro querido pueblo, y el 10 aniversario de nuestro hogar geriátrico, el tercer hogar. Además la inauguración de las obras nuevas, que por suerte quedaron muy bonitas. Y por si esto fuera poco, para los que tenemos tanto arraigo acá en este pueblo, tenemos el cementerio también, nos hicieron el cementerio. Esto debemos de agradecérselos al ex Intendente, Contador Horacio López, y al actual Intendente, Contador también, Facundo Castelli. Para ellas, dos personas, va mi mayor agradecimiento. Y de parte de los demás abuelos. Este hogar de anciano, impensado en otros años, porque jamás habíamos pensado en Santo Hermano una cosa igual, cumple dos funciones muy importantes en el pueblo. Aparte de albergar a los abuelos, es la fuente de trabajo que significa para el pueblo. Me animo a decir que el 15% de la población está ocupada en el pueblo. Y de parte de los abuelos, y de mí en particular, va el mayor de los agradecimientos a la gente que trabaja en el hogar. A todos, a Nalí, a la encargada, a los médicos, a la psicóloga, a la ayudante terapeuta, que me acompañó recién. A las enfermeras, al enfermero, porque también tenemos un enfermero. A las mucamas, a las cocineras, a las lavanderas, a los apulancieros, al jardinero. A todos, a todos, muchísimas gracias por la forma que nos atienden con el cariño y el respeto. Los 365 días del año, todo el día y toda la noche. Muchas gracias por vuestra presencia. Salud para todos. Y un muy feliz aniversario. Nada más.